Los 6 mejores productos para tu hogar. Descubre el poder del taladro Bosch. Recientemente adquirí el atornillador a batería compacto Ixo de Bosch Home & Garden de séptima generación, estoy encantado con él. La batería de 3,6 voltios y 2 amperios hora dura bastante tiempo, y se carga convenientemente con un cable micro USB. Además, es compatible con los accesorios de la colección Ixo, lo que lo hace aún más versátil. Con una fuerza de 5,5 nm, es capaz de atornillar hasta 190 tornillos sin esfuerzo. Su pequeño tamaño hace que sea fácil de usar en espacios reducidos. En definitiva, una excelente herramienta eléctrica para cualquier proyecto de bricolaje en el hogar. Este taladro percutor eléctrico de Bosch es una verdadera maravilla. Con sus 600 vatios de potencia, puedo perforar en cualquier tipo de superficie con facilidad, desde paredes de ladrillo hasta madera. Además, su diseño ergonómico y liviano lo hace muy fácil de manejar, y redujo mi fatiga muscular al trabajar con él. El maletín de transporte también es muy práctico para guardar, y transportar el taladro a donde sea que lo necesite. En resumen, si buscas una herramienta versátil y confiable para tus trabajos de bricolaje, este taladro es perfecto para ti. Estoy encantado con este taladro percutor de Bosch Home & Garden. La potencia de 800 vatios es impresionante y facilita mucho el trabajo. Además, la empuñadura adicional me da un mayor control y comodidad al utilizarlo. El tope de profundidad es un añadido muy útil para asegurarme de que la perforación es precisa. El maletín de transporte es muy práctico para llevarlo a donde sea necesario. En resumen, es una excelente adición a mi conjunto de herramientas de bricolaje y lo recomendaría sin dudarlo. Como aficionado al bricolaje, necesito herramientas de calidad que me permitan hacer trabajos precisos y efectivos. El taladro percutor a batería Bosch GSB 12 voltios es justo lo que necesitaba, cuenta con una potencia de 30 nm y alcanza una velocidad de 1300 rpm, lo que garantiza un trabajo rápido y preciso. Además, incluye dos baterías de 2 amperios hora, lo que significa que no tendrás que preocuparte por quedarte sin carga. El set de 39 accesorios y el maletín de lona son una ventaja adicional. En definitiva, un producto excepcional. He utilizado el Bosch Professional GBH 221 en varios proyectos de construcción, y debo decir que es una herramienta impresionante. El martillo perforador combinado es fácil de usar, con un peso manejable y un diseño ergonómico que reduce la fatiga en las manos. Con un máximo de 2 julios, he logrado perforar con éxito el hormigón duro de una pared sin ningún problema. También aprecio que venga con un maletín resistente para guardar y transportar fácilmente. Sin duda, recomendaría este martillo perforador a cualquier profesional o aficionado al bricolaje que busque una herramienta duradera y eficiente para sus proyectos. Estoy impresionado con el taladro percutor a batería Bosch Home & Garden ESGIMPAC 18V-40. Este producto es fácil de usar y muy eficiente. Vienen con dos baterías de 2Ah, lo que significa que puedo trabajar sin interrupciones. Además, el set de brocas y destornilladores de 34 piezas me ha ahorrado tiempo y dinero al no tener que comprar las herramientas por mi cuenta. El taladro es muy versátil, pudiendo trabajar en madera, piedra y metal. Definitivamente, recomiendo este producto para cualquier trabajo de bricolaje en el hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.